Y con todos los chicos de Doce de Oro Hoy te vi y me puse a recordar Cuando borracho perdido Te veían los de un día Y todo se acababa Y el ceniza se quedaba Un sorriso Por la ruta del Perú Doce de Oro Hoy que ha pasado tanto tiempo Y por la calle yo te vi No quise vivir hasta los ojos Te di la espalda y me volví Para que hablar ya no es momento Para que te viví de antes Ujana ya te pido suerte Y tengas a quien A quien quede ¡Oiga! ¡Pónganse ahí, pónganse ahí! ¡La gente! ¡Los vallexianos! Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer, mi pecho era como una llama Tomó una esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que te viví de antes Ujana ya ha tenido suerte Y tengas a quien quede Y tengas a alguien Primero, se llora Primero, señor En el millón de Perú Caso Roberto Moreno Yo era un hombre muy tranquilo, responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Y yo no sabía tomar, pero un día un mal amigo me invitó a tomar a un bar Ese día no maldigo, si no sabes lo que digo Y yo se los voy a contar Ahí adentro de ese barco, una mujer me destrozó con su vida Ahí adentro de ese barco, esa mujer me enamora y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido, a lo que ya no sé dónde estará Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando, por eso vivo tomando Soy un perdido y borracho No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú bendiste tus besos, aquí mejor te pago No te importó mi cariño Y mi juramento de amor Hermosa flor de un día Quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza Como cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Ahora sí que sufriré Pero será mejor Que tanto por su amor Y vivir No, ya no quiero quererte más Como cuánto te ha de durar Ahora sí que sufriré Pero será mejor Que tanto por su amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima Soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué hago tu voluntad Como si yo fuera un títer de tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que era feliz Pero me equivoqué contigo una vez más Porque siendo falsa nadie te amará Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu destino ¡Vamos Roberto Moreno! Muchas gracias por haber por ahí, Richard Gracias hermano Yo sé que lo haces de corazón Para todos los que cumplen años el día de hoy Felicidades A ver si me traen una caja para brindar Vaya que sí L.C. Producciones L.C. Producciones Y pensar que ese día de tristeza para mí Todos ríen, todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi chicha en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás amor? Y López Pero no se nota No se nota, no se notó Con Emilio Salud Emilio Montero H2O por favor H2O L.C. Arduino Upo Es agua para maricones Gracias Lger A nombre de Andrea Yosa Con con cariño El Próximo Serás Tú ¡Qué tremendo éxito de esposa! ¡Basura, mi gente linda! ¡Dónde sean los trujianos! ¡Los que se sienten orgullosos de ser el Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Arriba Trujillo! ¡Qué rico, señoras y señores! Hoy grabamos nuestros amigos de Semana Producciones. Un abrazo muy especial para ellos, con mucho cariño. Primerísimo, vamos a ser diólogos aquí con ustedes y todos los exalumnos vallajianos. Un abrazo muy especial, muy enorme para todos los grandes amigos. Vamos a la cantina, vamos a tomar, vamos a brindar, porque la fiesta de la rumba sigue. ¡Continúa! ¡Sionaleiser! ¡Claro! ¡Y ahora! ¡El sol ha salido y hoy es su nuevo amanecer! ¡Aunque conmigo no estuviste como estuviste ayer, mujer! ¡Mala tramposa, traicionera! ¡La trampa! ¡Y tu amor! ¡Tu amor es una trampa! ¡Oh! L y C, perdón, LC Producciones, sin la I. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no está, como lo estuviste ayer. Me fingiste, me fingiste, dijiste quererme tanto, tus patadas, el viento se las llevó. ¡Eso es un nuevo amanecer, una trampa maldita, de la cual yo no puedo salir! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no está, 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 no está. Tu amor es una trampa, no está, 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 no Una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa que está acabando con mi corazón